Entra en esta fábrica de juguetes abandonada de Poppy Playtime y descubre sus horribles secretos. Con mecánicas innovadoras y juguetes terroríficos, hemos probado el primer episodio de este prometedor juego de puzles y terror, que nos deja unas buenas sensaciones incluso con su escasa duración. Es la nueva sensación para un buen número de streamers. ¿Podría ser este el próximo gran juego de terror independiente? Bienvenidos familia de Bandal a este análisis de Poppy Playtime. Uff, y si estáis listos, vamos allá. Los juegos de terror independientes están en alza con títulos que realmente te ponen los pelos de punta. Han sido observados, deseados y probados por todo aquel que disfrute del contenido. Phasmophobia o From the Darkness son solo dos ejemplos de todos ellos, pero este Poppy Playtime ha alcanzado la popularidad gracias a su particular concepto, particular estética y buena ejecución. Y ojo, porque este es solo el primer episodio. Y es que metámonos en profundidad para hablar de este producto de Mob Games Studio que consta de un pequeño equipo dirigido por Isaac Christofferson. Una presentación de juguetes horribles y una detallada historia oculta que rodea el misterio detrás de la fábrica Playtime Co. Los creadores de una muñeca muy particular. La verdad que han sabido jugar muy bien con el elemento juguete terrorífico. Referencias claras por parte de todo el equipo, sí señores, a Muñeco Diabólico 2. Esas escenas de Chucky en la fábrica de juguetes, colorida, infantil, pero aterradora. Nos presentan este primer episodio que tiene un módico precio de 3,99 en Steam España que nos ofrecerá unos 40 minutos de juego. Somos un ex empleado de la fábrica e investigaremos las instalaciones cuando recibimos una carta en la que nos comentan que los empleados desaparecidos hace 10 años aún siguen dentro de la fábrica. En este capítulo simplemente nos vamos a familiarizar con la historia y las mecánicas muy sencillas pero que pueden dar mucho juego. Descubriremos que recopilar y ver cintas VHS también es esencial para descubrir el argumento y ayudar con posibles pistas para progresar dentro del juego. En estas imágenes ya podéis comprobar que desde el principio estaremos atareados. Pero ojo, en la segunda cinta VHS nos encontraremos con el Grab Pack, dos manos desplegables al inspector gadget que además conducen la electricidad. Con ellas podemos acceder a objetos lejanos, interactuar con otros más pesados o llevar la electricidad de un punto a otro y son el principal componente que vamos a usar para los puzles. Lo que hemos visto por el momento es muy sencillo pero con mucho potencial. Las manos tienen un alcance limitado y tenemos que asegurarnos de que el recorrido que hacemos con ellas es factible. Pero sí, ¿dónde empieza lo terrorífico? Los monstruos, la sensación de agobio, el clásico malrollero del susto inesperado o de estar corriendo como si no hubiera un mañana para que no te persiga algo. Y es que muchos streamers lo han pasado realmente mal con Hageboogie. Porque si hablamos claro, en la actualidad ellos son los grandes promotores de muchos juegos. No sé lo que estoy haciendo, la verdad. Sinceramente, yo me iría, pero es que está todo cerrado. Y los negocios siempre aprovechan para sacar repunte. Esas referencias a los coloridos de Squeeze Game, escenarios. Y por qué no, terror. Ellos han sido los pioneros para que muchos juegos hayan reventado en ventas u horas jugadas gracias a sus gameplays en directo o reacciones como en este caso Poppy Playtime. Esto directamente ha sido una subida de autoestima para el producto donde cabe recalcar que solo hay un primer capítulo, aunque es bastante intenso y nos parece que está bien diseñado. Habrá que ver cómo se combinan todos sus elementos en el futuro. Realmente está siendo todo un fenómeno que hasta le han dedicado una canción como tributo. A todo este ambiente de terror también colabora el notable diseño artístico que sabe aprovechar muy bien esas sensaciones que inevitablemente despiertan los juguetes en una sala oscura. Nos ha decepcionado un poco el sonido importantísimo en un título como este que no termina de despegar. No nos ha hecho realmente sentir incómodos, pero ojo a esto. Hace pocos días se compartió mundialmente un teaser para el segundo capítulo de Poppy Playtime apuntando a un lanzamiento para principios de 2022. Que por cierto en este primer episodio ya nos han dado algunas pistas de lo que podría venir. Cosillas que no serán resueltas y secretos que mostrarán su revelación. Cuando lleguéis al final de Poppy Playtime os daréis cuenta de lo que hablamos. En un género tan saturado como el del terror siempre nos alegra encontrar proyectos que intentan hacer algo diferente al resto y que consiguen sorprendernos. Honestamente este primer capítulo nos ha parecido más una demo de pago que otra cosa, pero es innegable que es un concepto muy bien ejecutado y con un potencial enorme. Estamos deseando ver cómo sigue evolucionando en el futuro con ese capítulo 2. Y aún siendo brevísimo con 40 minutos nos ha durado. Por 4 euros cumple su cometido y demuestra una vez más cómo todavía hay mucho terreno por explorar y ofrecer nuevas experiencias.